Es tarde ya y no puedo dormir Es que tu ausencia no se aleja de aquí En esta cama de hotel donde te supe querer Hoy solo quedan los restos de mi Aunque contigo el amor descubrí Vine ese orgullo, me alejo de ti Otras mujeres cayeron en mis redes de amor Pero en la tuya fui yo quien caí Escucha mi corazón lo que te quiere decir Es que sin ti ya no puedo vivir Es que sin ti ya no puedo vivir 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 Sin ti no puedo vivir Oye, mami mira no te vayas Ay no me dejes así Sin ti ya no puedo sin ti ¿Cómo fue? No sé decirme cómo fue Pero de esa negrola yo me enamoré Sin ti ya no puedo sin ti Que no, que no Pura sabrosura Más no puedo vivir Candeleando Sin ti no hay rosas ni primaveras Y así no puedo seguir Sin ti Oye mami Sin ti ¿Por qué me tratas así? Sin ti Ay no puedo, no puedo, no puedo Sin ti No puedo estar sin ti Sin ti Ay no te alejes de mí Sin ti Que no, que no, que no Sin ti Que no, que no Sin ti no soy feliz Sin ti Sin ti no puedo Vivir